Buenas tardes a todos, soy Mariluz, os hablo desde Madrid para el canal El Rosario de las 11. Hoy es sábado 15 de febrero y como es habitual vamos a rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Vamos a ofrecer esta coronilla de hoy por los enfermos. Justo esta semana ha sido la Virgen de Lourdes y hemos tenido un especial recordatorio a esas personas que están enfermas, ya sean de nuestras familias, conocidos, amigos. Así que vamos a ofrecer esta coronilla por ellos para que encuentren el ánimo que necesitan, para que encuentren la paz, la fortaleza y también por sus familiares, por sus cuidadores. Vamos a ofrecer también la coronilla por los moribundos, por aquellas personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Vamos a ofrecer también por sus familiares, por sus personas queridas para que Dios les dé paz y les dé mucho ánimo en estas situaciones difíciles. Por supuesto vamos a ofrecer la coronilla también por las benditas ánimas del purgatorio y por todas vuestras intenciones. Como siempre vamos a encomendarnos al Espíritu Santo con esta oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Esperando que el Espíritu Santo nos ilumine, vamos a rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación por nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Terminamos rezando una salve a la Virgen. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio de hoy corresponde a un pasaje de Marcos 8, 1-10. Vamos a leerlo y hacemos, como siempre, después una pequeña reflexión. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este evangelio, pues es una vez más, yo creo, como yo lo veo, es una vez más un acto enorme de misericordia de Jesús. Que justo nos viene muy apropiado para esta oración, esta coronilla que acabamos de rezar implorando su misericordia. A mí lo que me mueve este pasaje cuando lo he leído es que me maravilla, me asombra mucho como la gente pues seguía a Jesús. Y a lo mejor estaba días sin comer. Lo único que querían era escucharle. Y venían desde muy lejos. Solo querían escucharle. Fijaos si nosotros hubiéramos tenido la suerte de estar allí, ¿no? ¿Qué no haríamos ahora si alguien nos dice, pues es que mira, Jesús está en tal sitio, ¿no? Recorreríamos los kilómetros que hicieran falta y estaríamos sin comer el tiempo que hiciera falta. Pues impresionados y anonadados. Y enamorados de sus palabras, ¿no? Pues yo creo que es lo mismo que le pasaba a la gente a la que se refiere el Evangelio de hoy. Y pienso que él es pan de vida y que realmente su palabra nos alimenta. Por eso esas personas aguantaban tantísimo tiempo al lado de Jesús. Porque su palabra es todo el alimento que necesitamos. La verdad es que me gusta mucho pensar que, bueno, pues que Jesús con la explicación de las parábolas, con la explicación de la verdad, con la explicación del Evangelio, era capaz de reunir así en un día a 4.000 personas y tenerlas, bueno, totalmente conectadas a su mensaje durante tantos días, ¿no? La verdad es que es una preciosidad. Es una preciosidad pensar que eso es así, ¿verdad? A mí lo que me gusta también es que Jesús con este milagro que hace realmente está premiando la perseverancia, ¿no? La perseverancia en su seguimiento. Porque la muchedumbre que estaba allí ha estado pendiente de su palabra olvidándose de todo lo demás. Me gustan mucho unas palabras que, bueno, que tengo aquí delante de la obra de Imitatione Christi. Son unas palabras preciosas que creo que reflejan, bueno, pues este milagro, ¿no? Este milagro que aparece en el Evangelio. Dice así, date Señor a mí y me basta, porque sin ti ningún consuelo me satisface. Sin ti no puedo existir y sin tu visitación no puedo vivir. Por eso me conviene llegarme muchas veces hasta ti y recibirte para remedio de mi salud, para no desmayar en el camino si fuere privado de este manjar celestial. Tú eres suave alimento del alma y quien te comiere dignamente será partícipe y heredero de la gloria eterna. Bueno, yo creo que, no sé, estas palabras resumen perfectamente lo que significa este Evangelio de hoy, ¿no? Por lo menos a mí lo que me llena el corazón, que es pensar que la palabra de Dios es pan de vida y que es el alimento que necesita nuestra alma y nuestro cuerpo también, especialmente en, bueno, pues en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Es un tiempo difícil, con muchos problemas, muchas dificultades, muchas desesperanzas. El mundo está muy convulso y lo que necesitamos ahora es ese alimento. Pero es que aún así, aunque él es palabra de vida, aunque él nos alimenta el alma, me encanta como una y otra vez, pasaje tras pasaje del Evangelio, siempre Jesús se compadece de las personas que están junto a él. Siempre se compadece y lo comparte con sus discípulos y dice esa, con sus apóstoles, y dice esas palabras tan bonitas, siento compasión de la gente. Qué bonito, ¿no? Que Jesús sienta compasión de la gente, que sienta compasión de nosotros. Es maravilloso tener, bueno, pues la suerte de sentir en nuestro corazón que realmente Jesús se compadece de nosotros, que comparte nuestros padecimientos. Entonces, aunque él sea pan de vida, pan para nuestro espíritu, él también se preocupa de nuestras necesidades básicas, de las cosas que para nosotros en nuestro día a día son importantes, porque nosotros estamos aquí en la Tierra con nuestra vida de humanos y también necesitamos cosas que nos ayuden a seguir en este camino de la vida, ¿no? Entonces, Jesús está pendiente de todo. Jesús nos alimenta nuestra vida espiritual, pero nos ayuda muchísimo en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana, en las cosas más básicas de nuestra existencia como seres humanos. A mí eso, la verdad, es que me llena de esperanza. Me parece muy bonito. Pues ya para terminar, quiero compartir con vosotros la reflexión que el Papa Francisco hace sobre este pasaje del Evangelio que hemos leído juntos. Dice así, Misericordia por las familias del mundo, sin excluir ninguna. Bueno, como siempre, después de esta reflexión y para cerrar este ratito de oración que hemos compartido, vamos a hacer una última petición a Cristo que selle todo lo que hemos rezado, que selle todo lo que queremos que proteja como un escudo protector con su preciosísima sangre. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Mi consciente, inconsciente y subconsciente. Mi razón, mi corazón, mis sentimientos y emociones. Mis sentidos, mi ser físico, biológico, psicológico, mi ser material y espiritual. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé y todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, presente, futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y salud perfecta. Sello y protejo todo mi ser, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Amén, amén, amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este ratito de oración. Gracias por uniros al canal Rosario de las Onces. Si os ha gustado podéis darle like. Ya sabéis que también podéis suscribiros al canal. Y que, bueno, pues que ya somos 16.000 suscriptores. Os animamos a que os sigáis suscribiendo y a que disfrutéis y compartáis los contenidos tan bonitos y tan, bueno, tan necesarios para todos que tiene este canal. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga.